Cristian Manrique, egresado de la Universidad EAFID y administrador de negocios, es el nuevo director de comunicaciones de la cooperativa Servicops. El nuevo director de comunicaciones viene en reemplazo de Hernán Marín Delgado, quien por cerca de un año estuvo al frente de Sonson TV, Radio Sonson y el servicio de televisión e internet que ofrece la cooperativa Servicops. Me encuentro muy agradecido con los directivos de la cooperativa por permitirme hacer nuevamente parte de esta empresa tan importante para el municipio. Voy a aportar en mayor medida a continuar con el crecimiento que viene presentando la cooperativa Servicops. Encuentro un área de comunicaciones muy fortalecida. Actualmente el canal Sonson TV está en una transición a HD, el cual va muy ligado al sistema de televisión, el cual también se tienen proyectados grandes cambios en los próximos meses. Respecto a Radio Sonson, uno de los medios de comunicación más queridos por la comunidad sonsoneña, esperamos seguir fortaleciendo sus contenidos. Y en cuanto al servicio de internet, esperamos continuar prestando un servicio de calidad que llegue a más hogares, tanto en la zona urbana como rural. Servicops siempre ha sido una empresa que apoya a la comunidad y a la institucionalidad, y por medio del área de comunicaciones continuaré fortaleciendo esta visión. De esta manera, la comunidad en general y las distintas instituciones que hacen presencia en el municipio han tenido y tendrán un aliado estratégico en pro del progreso y el desarrollo del municipio. La cooperativa Servicops agradece a Hernán Marín Delgado, quien aportó durante su dirección en gran medida al fortalecimiento de los servicios de comunicación de la cooperativa, durante el tiempo que estuvo al frente de esta área. Igualmente, le desea muchos éxitos en los nuevos proyectos personales y laborales que emprenda, así como le recuerda que en Servicops siempre será bienvenido.